Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí, en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto, go, 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 Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Que yo soy el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogenito y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene... ¡Hasta la Nacht! Y ya me aburrí. ¡B assegna esta aquí! ¡Ya, no olvides! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!